Buenas noches, yo soy Laura Rivera, espero que estén disfrutando de este espectáculo tan maravilloso. Quiero darle las gracias a la gente de Latinos Awards, a la gente de Bonches Latinos y a nuestro hermano Roy Tabaré por darnos la oportunidad de participar para ustedes. Vamos a hacer una canción que es muy especial para nosotros porque es un homenaje a uno de los dominicanos más grandes, que es el terror, Luis Díaz. Esto se llama El Guardia del Arsenal. El Guardia del Arsenal 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 El Guardia del Arsenal